Este sindicato viene desde hace muy poco de acordar con este Ejecutivo Departamental, encabezado por el Intendente Ingeniero Enrique Antía, una negociación que llevó mucho tiempo que derivó en la firma de un convenio colectivo y que fue aprobado por el último decreto presupuestal, el 4036, y que se transformó en nuestra plataforma reivindicativa ya confirmada, con 21 puntos tratados y que deja por delante muchas conquistas, algunas confirmadas, otras por venir. Cosas importantes para la masa de trabajadores, ¿verdad? Pero eso, lamentablemente, se puede ver a futuro afectado principalmente los acuerdos por venir por algunos temas puntuales, cargos de confianza que en este segundo periodo de este mismo Intendente se dispararon, vamos, digo, hablando mal y pronto, ¿verdad? Se dispararon en número, hoy nosotros tenemos registrados 106 cargos de confianza en la Intendencia de Maldonado, pero entendemos que podría haber alguno más. En lo que respecta a Fundación Aganar, no vemos la necesidad, y nadie nos ha sabido explicar cuál es la necesidad de que Fundación Aganar preste los servicios que se supone que presta a esta Intendencia. Fundación Aganar no terceriza servicios, terceriza personas, trafica con la necesidad de aquella persona, hombre o mujer, cualquier compatriota que hoy esté desocupado, lo toma del ámbito de desocupación y lo ocupa dentro de la Intendencia, lo cede a la Intendencia para que la Intendencia lo utilice como quiera, pero después no se hace cargo de absolutamente nada.